La jornada 14 de la tercera división profesional arrancó para los tigrillos dorados sin muchos problemas en la cancha alfombra verde de Tlacochahuaya. Y es que para este partido recibieron a la escuadra de Puebla Zay, la cual se encontraba en la posición 15 del grupo 3 y llegaba a Oaxaca con solo 14 jugadores para enfrentar a unos tigrillos que han ido escalando posiciones en su sector y que en palabras de la directiva buscarán finalizar dentro de los primeros cinco lugares antes de que finalice la primera vuelta de la temporada. El encuentro comenzó con un equipo local volcado al frente sabiendo que desde los primeros minutos podría liquidar el compromiso. Y así fue, en menos de 10 minutos los locales ya habían conseguido un gol y por lo menos habían tenido dos opciones más para aumentar el marcador. Al 17 llegó el segundo gol con un disparo de fuera del área por uno de los mejores jugadores de este duelo, Omar Castro, quien poco después se volvió a ser presente con otro disparo pero esta vez con un champlazo que fue inalcanzable para el arquero visitante, que poco a poco veía como le estaban pasando por encima a su escuadra. Al llegar la media hora de juego cayó el cuarto, en una jugada en la que Tigrillos tocó la pelota por todos lados. Ya con un equipo poblano que no sentía lo duro sino lo tupido, llegó el quinto en un tiro de esquina donde el esférico quedó a merced para solo ser empujado. Con el 5 a 0 terminaba una primera mitad de ensueño para los dirigidos por Agustín Bandiera. Ya para el complemento, la mata siguió dando para el equipo felino, que al minuto de juego puso el 6 a 0 por conducto de Mario Cruz. Después de esta anotación, comenzaron los cambios por parte de los dos técnicos. Y es que el partido ya estaba liquidado, pero unos buscaban mejorar su diferencia de goles en la general y otros evitar que la goleada fuera épica. A los 65 del tiempo corrido llegó el 7 a 0 y simplemente el equipo de Bandiera buscó hacer un partido redondo. Dos más cayeron en el último cuarto de este partido, que al final terminó con un marcador no muy común en el fútbol. 9 por 0 ganaron los Tigrillos Dorados MRSI, a un equipo de Puebla que simplemente no existió en la alfombra verde de Tlacochahuaya. Con la victoria, Tigrillos llegó a 22 unidades y se coloca en la séptima posición del grupo 3 a falta de par de jornadas para finalizar la primera mitad de este torneo. El próximo viernes, Tigrillos volverá a jugar de visitante en partido de la jornada 15, donde visitará a Reales de Puebla Fútbol Club, equipo que marcha en el sitio 12 del sector 3 con apenas 17 puntos. Con imágenes de Víctor Uvenses, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.